Un joven identificado como Abby Jr. Mercedes fue gravemente herido por impacto de proyecil en el sector sabica de la romana. El agresor, cuya identidad aún no ha sido revelada, se encuentra prófugo. Según informaciones preliminares, Abby Mercedes había tenido una riña en el pasado con el agresor. Este aprovechó la oportunidad y le disparó varias veces, además de agredirlo con un machete. Uno de los proyectiles impactó en el joven, causándole heridas graves. Abby Jr. Mercedes fue trasladado de inmediato a un centro de salud donde recibe atención médica especializada. Su estado de salud es delicado y se esperan actualizaciones por parte de los médicos tratantes. El Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIN, y el Ministerio Público han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y capturar al agresor. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del responsable. En las últimas semanas se han registrado algunas granizadas. Esto porque ya es normal que este fenómeno se forme en la región del Caribe, por el incremento de las temperaturas y también de la humedad marina. Pero vamos a conocer un hecho extraordinario que acaba de suceder en Estados Unidos. Un granizo gigante del tamaño de una piña cayó en un pueblo de Texas, Estados Unidos, luego del desarrollo de una tormenta eléctrica con fuertes lluvias y ráfagas de viento. El granizo recuperado midió más de 7 pulgadas, es decir, 17,7 centímetros, rompiendo así el récord en ese estado del granizo más grande registrado. El anterior cayó en el 2021 y midió 6,4 pulgadas, es decir, 16,2 centímetros. La piedra de granizo más grande en Estados Unidos midió 11 pulgadas, 27,9 centímetros, pesó casi dos libras y fue descubierto en Dakota del Sur en el año 2010. Pero ¿por qué están formándose granizos tan grandes? Estamos acostumbrados a bolas de hielo del tamaño de pelotas de golf, de béisbol, de softball y también de huevos de gallina. Sin embargo, en los últimos años estamos viendo granizos tan grandes como toronjas y ahora como piñas. Debido al incremento de las temperaturas, hay mayor evaporación, lo que genera las condiciones para que se formen nubes cumulonimbus de gran desarrollo vertical, cada vez más grandes. En el interior de estas nubes ocurre una turbulencia extraordinaria. Los fuertes vientos mantienen por más tiempo a los granizos en la alta atmósfera, permitiendo así que haya mayor fusión de gotas de agua superfrías acumulándose en granizos gigantes que posteriormente caen a tierra por el peso y también por la gravedad. Estos granizos gigantes son muy peligrosos ya que pueden alcanzar una velocidad al caer de hasta 160 kilómetros por hora. Y es por eso que debemos estar muy atentos a la evolución de los fenómenos atmosféricos que cada vez se están tornando más peligrosos. Por ejemplo, una granizada con bolas gigantes podría ser mortal para una comunidad o para cualquier persona. Vamos ahora a conocer las informaciones meteorológicas en la región del Caribe porque vamos a tener la combinación de varios factores atmosféricos. Ya a partir de hoy se reducirá el potencial de precipitaciones torrenciales en el territorio nacional. Esto se debe principalmente al alejamiento de la vaguada que lentamente estaría desplazándose hacia el Atlántico Norte. Así la nubosidad será mayor de ahora en adelante en el país y tendremos un patrón meteorológico menos húmedo. Pero también está llegando a la región del Caribe una nube de polvo del Sahara. Desde ayer ha transitado sobre las Antillas Menores, lo ha hecho al sur de Puerto Rico y ahora ya estará llegando al territorio nacional para quedarse con nosotros por lo menos hasta el martes de la próxima semana. Así que tendremos durante los próximos días, incluyendo este fin de semana un panorama muy brumoso en el territorio nacional, escasas precipitaciones por la influencia de las partículas saharianas que disminuyen así las posibilidades de lluvias significativas. Pero dos factores muy importantes, el incremento de la sensación térmica, del calor generalizado y de las alergias respiratorias, oculares y de la piel. Así que mucha atención a las personas que son alérgicas a estas partículas porque desde hoy y hasta el martes tendremos polvo del Sahara sobre República Dominicana. La onda tropical número 4 ya ha avanzado hacia el oeste del mar Caribe y vamos a vigilar esta zona entre Centroamérica y Jamaica porque podría desarrollarse un sistema de baja presión durante los próximos días, pero todavía no es seguro de que pueda mostrar señales de desarrollo ciclónico. Recordemos que estamos en temporada ciclónica. Mientras tanto, vamos a conocer el modelo de pronóstico GFS para así conocer las condiciones del tiempo en República Dominicana. Vamos a amanecer con vientos llegando desde el mar Caribe, desde el este sureste y es por eso que desde temprano aumentará la sensación térmica en todo el territorio nacional. Mientras tanto, por los remanentes de la vaguada podrían ocurrir algunos chubascos ligeros hacia el sur, incluyendo el Gran Santo Domingo, hacia el suroeste y parte de la cordillera central, pero no serán precipitaciones importantes. Mientras tanto, para el resto del país tendremos un firmamento despejado o brumoso por las partículas de polvo del Sahara que desde hoy estarán llegando hasta el territorio nacional. Cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas seguirán presentando un firmamento brumoso en sentido general, algo de nubosidad en el sur, en el suroeste, zona fronteriza y cordillera central, también hacia algunas comunidades del noroeste. No se descartan algunos chubascos de corta duración. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, vamos a tener un flujo mayor de humedad marina, incrementando así la sensación térmica en todo el territorio nacional. Ya las partículas de polvo del Sahara se encontrarán sobre el territorio nacional, tornando el firmamento brumoso y contribuyendo al incremento de las temperaturas calurosas. No obstante, todavía por los remanentes de la vaguada podrían permanecer algunos nublados en el este, sureste, en el sur, también hacia el suroeste sin descartar algunos chubascos de corta duración. Mientras tanto, hacia la región del Cibao, hacia el norte, cordillera central, noroeste, también zona fronteriza y cordillera septentrional podrían desarrollarse algunas lluvias más frecuentes porque todavía el polvo del Sahara no estará presente en esa zona del país. Al final de la tarde tendremos en pronóstico un incremento de los aguaceros y de manera especial hacia Santiago, Puerto Plata, también La Vega, zonas de Monseñor Nohuel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Montecristi y también hacia el norte. Esas precipitaciones estarán siendo influenciadas por la humedad marina y por la vaguada que se aleja de nuestra zona de pronóstico. Pero en el resto del territorio nacional continuaremos con un firmamento brumoso por la presencia del polvo del Sahara. Para la noche, el pronóstico también está presentando la posibilidad de algunos aguaceros hacia el norte, hacia la cordillera central, noroeste y zona fronteriza. Esto por los mismos efectos de la vaguada que se aleja de nuestra región y podrían desarrollarse algunas inundaciones serpentinas en zonas de la región norte. Para el resto del territorio nacional, un firmamento brumoso, algo de nubosidad en el este, sureste y hacia el sur, donde podrían desarrollarse ligeros chubascos, pero no serán precipitaciones de importancia. Vamos a ver el pronóstico extendido que está presentando para mañana en el territorio nacional. Debido a la nube de polvo sahariano, tendremos escasas precipitaciones en nuestro país. Al final de la tarde y durante la noche, no se descartan algunos aguaceros hacia el norte y también hacia el noroeste por la nubosidad que llegará desde el Atlántico. Pero en sentido general, tendremos una sensación calurosa muy elevada y también los procesos alérgicos. El domingo seguiremos también bajo la influencia del polvo del Sahara. Durante la tarde, durante la noche, no se descartan algunos chubascos en el noreste, hacia el sureste y también hacia el noroeste y parte de la cordillera central. El lunes, al inicio de la próxima semana, vamos a experimentar la influencia de la quinta onda tropical que estará transitando por aguas del mar Caribe, pero se combinará con la nube de polvo del Sahara en nuestro país. Así que al inicio de la próxima semana, tendremos esa mezcla de lluvias con polvo en el territorio nacional. Es por eso que al final de la tarde y durante la noche, podrían desarrollarse algunos chubascos hacia el sureste, hacia el sur, algunos aguaceros hacia el suroeste, también la cordillera central, zona fronteriza, noroeste y hacia la región norte. El martes, continuando la semana laboral, la nube de polvo del Sahara, seguirá todavía dominando el panorama meteorológico. Brumoso el firmamento, incremento de la sensación térmica y manteniendo así los procesos alérgicos en gran parte del territorio nacional. No se descartan algunos chubascos hacia el este, hacia el noroeste, zona fronteriza y parte de la cordillera central. Esto se deberá a la humedad marina llegando desde el Atlántico. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy.